Para que se venga a bailar, para que se venga a disfrutar con nosotros por acá el estilo de seguidores M1 Desde por allá de Chiapas, Nueva Santa Rosa Gracias a los amigos de Producciones Burrión por acá por la invitación Vamos a continuar con la música para que lo venga a bailar, para que lo venga a disfrutar Algo de lo más nuevecito que traemos Fico Palando y de verdad que gusto estarlos acompañando Acá en Cancha Timotea, el Roblar Jalapa Muchas gracias a todos por estar acompañando Las personas que se encuentran en la parte de afuera Invitarlas a que se vengan a bailar Hay unos temas nuevos que cargamos y se los queremos compartir Esta tarde, acá en Jalapa De lo más reciente, el seguidor de CM1 Y esto dice, así Esto se llama La Machata Te lo quedé lista Pero por otra cuenta Veo tus historias Yo no me lo borré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Y ahora veo tus historias Y ahora veo tus historias Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Y claro que si seguimos con más Algo más nuevo de seguidores M1 Para todos ustedes Al estilo De esos amigos de seguidores M1 Vamos con esto Y esto dice Déjame secar tu llanto Porque no te queda Pero nada bien Este adiós que te lastima Para mi es rutina Debes de saber Como soy Como soy No te convengo Porque me entretengo Con cualquier mujer Soy la golondrina errante Que voló en tus manos Pa' no volver ¿Qué ganarías con tenerme secar? Ponerle respuestas a mi corazón Si yo soy Si yo soy ave Que cuando me despierta Me ha venido Y de dirección Un tiempo que hice Pero me fallaron Han traicionado Mi buena intención Y desde entonces Así soy De un niño Al alejido Ni le doy Amor Como tú Se han ido Todas Cuando yo Decido O por voluntad No me quiera vivir Solo Pero ya he olvidado Como debo amar A cualquiera Me le entrego Y me da lo mismo La que venga O más Déjame que seas sincero Tú me gustas mucho Pero nada más ¿Qué ganarías Con tenerme secar? Ponerle respuestas a mi corazón Si yo soy ave Que cuando despierta Me ha venido Y de dirección Un tiempo que hice Pero me fallaron Han traicionado Mi buena intención Y desde entonces Así soy De un frío A nadie pido Ni le doy Amor Así que Continuamos con la música Para que se venga a bailar Para que se venga a disfrutar Esta tarde Al estilo de seguidores M1 Algo de lo más reciente Que tenemos Para que lo disfrute Para que lo baile Para que lo goce Algo que hice Así Bienvenidos Vamos a continuar Con Munga Y esto se llama Mungos y arrojas corazón Es la primera vez Que invito a alguien Desde que te envoice Estoy bien El mismo restaurante Pero ella si le dan risa Me hiciste Estoy bien Ella si se lleva bien Con mis amigos Nunca discutimos Es lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son Sus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada es igual Sin sus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin sus ojos marrones Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Estoy bien El mismo restaurante pero ella sí le da risa a mis chistes Estoy bien Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin sus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin sus ojos marrones Y claro que sí, vamos con más de los demás que están pegando por acá Por las cosas de verdad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ya cuentan por ahí, me cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adoraste con tu sonreír Ya no me va a decir que no me quieres ver Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obliga en el que te ame como yo Construye con sus años de existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual a la piel Inventame 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 lo que un día pudimos ser Corazón Y un puro seguidor de ese me uno llega Y ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me va a decir que no me quieres ver Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame Y obliga en el que te ame como yo Construye con sus años de existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual a la piel Inventame Inventame lo que un día pudimos ser Ay, dolor No sé por de que no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo el corazón Cuando todo era más bonito Cuando todo era más bonito Tu días Me hiciste sentir por ti amado Y sabías que todo me tenías Y no me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me han dejado el pecho destrozado Ese para mí es el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Este amor por mí tan esperado Pero también fue por ti burlado Ese para mí es el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Este amor por mí tan esperado Pero también fue por ti burlado Y ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Todos los besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no A la chile yo hasta moriría por ti Pero dices que no No eres directa neta ya me estás cansando Se concreta por el pavo Y en la noche en que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mamo Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré en hacerte las frutas de horribles Soy un seguro cuando dices si me quieres Porque creo que no Como bebé caigo perro y redondito en tu trapa amor Y ya dime si tú me quieres por favor He sufrido y me he pedado tanto con tu amor Y en la noche en que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mamo Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré en las frutas de horribles Y ya dime si tú me quieres por favor Yo he sufrido y me he pedado tanto con tu amor Y en la noche en que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mamo Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré en las frutas de horribles Me llamas para decirme que te manichas Que ya no aguantas más Que ya está salgadas De verle cada día De compartir en su cama De momentos de fútbol Metida en casa Me dices que el amor Igual que ya pasa Que tú y yo se maricó Por ir a la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmen Y te has colgado un bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y te has pintado la sonrisa de carmen Y te has pintado la sonrisa de carmen Y te has pintado la sonrisa de carmen Y me llamas para decirme que te engañas Y ya de nuestro amor no queda nada Que te busco otro niño, que abandono tu cama Que te faltan caricias, por las mañanas Me dices que el amor, igual que ya pasa Que el tuyo se marcho, por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmen Y te has colgado el bolso que él te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmen Y te has colgado el bolso que él te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Por ahí quedamos, por ahí quedamos, por una suerte su pareja Que nosotros por acá vamos a cambiar de género musical Traemos de todo un poco, por allá hay chapas Nueva Santa Rosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video